Música Dos avanzados en el Señor 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 El Señor me salta, el Señor libera El Señor la goza y felicidad El Señor me salta, el Señor libera El Señor la goza y felicidad Dos avanzados en el Señor 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 porque estamos con esa alegría y con ese gozo de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente hemos hecho el espacio para estar contigo en esta mañana. Que Dios te bendiga, aquí ya estás viendo y que estás sintonizando este programa de tu canal 16. Que Dios te bendiga. Vamos a presentar a cada uno de los panelistas. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Enríquez, estamos aquí para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Buenos días, mi nombre es Marta Enríquez y como dice el salmón esta mañana, porque el Señor es grande, es que estamos aquí para alabar y bendecir su santísimo nombre de esta mañana maravillosa. Dios te bendiga. Buenos días, muy buenos días todos, tengan todos ustedes los que nos están viendo. Bienvenidos una vez más aquí a este programa, este, Milagro del Espíritu Santo y Marta, ¿verdad? Este, y Dios te bendiga bendiciones a cada uno de ustedes y a cada uno de los que estamos aquí también. Y pues como dicen a la alabanza, vamos a gozarnos este día del Señor. Amén. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Villegas y bienvenidos a este día, bendiciones en este hermoso domingo y quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando, todos los que nos acompañan, mil bendiciones y espero que este momento sea de mucha bendición para ustedes y en sus hogares donde nos están viendo. Amén, amén. No se escucha. Buenos días, hermanos en Cristo. Les saluda Claudia Ingram de Austin, Texas. Que la luz de Jesucristo brille sobre todos ustedes. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Amén. Mientras mi hermanita acomoda su micrófono. Ahora. Ahí se fiesta. Buenos días, mis queridos hermanos. Es una bendición compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Amén. Seamos todos bendecidos con la maravillosa ilusión del Señor para este día de hoy. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, aquellos que nos están viendo en este momento. Un saludo en esta mañana. Que Dios los bendiga y aquí estamos una vez más. Tu micrófono, mamita. Pues en esta mañana vamos a disfrutar en verdad de este programa y agradeciendo a Dios, verdad, de que nos ha dado este nuevo amanecer, este nuevo día. Esta temperatura tan maravillosa, verdad, pues que la puede uno disfrutar, verdad, como cada día. Entonces vamos a que nuestra hermanita Claudia nos dirija con esa alabanza al Espíritu Santo, a darle esa bienvenida a ese poder del Espíritu Santo para que actúe en nuestras vidas en esta mañana y que siempre esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te queremos agradecer por este día, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des nueva unción de Espíritu Santo, así como lo hiciste en el día de Pentecostés a todos los apóstoles. Te queremos pedir, Padre Celestial, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en cada uno de los hogares de los hermanos que nos están viendo hoy y los que nos van a mirar en el futuro. Y vamos a llamar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Te pedimos, Padre Celestial, que la unción del Espíritu Santo baje sobre todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Hermosísima, hermosísima recomendación que el Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Pues vamos a que nuestro hermano Jorge nos dirija una alabanza a ese Espíritu Santo para que por el fuere se le da todo lo que recibamos en este día y en esta mañana. Amén. 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 Feliz que nos dé este salmo, que nos deleite con esta palabra del Señor para que saboremos cada uno de nosotros este manjar, para empezar con esta probadita. Vamos a escuchar a nuestra hermana Liz. Claro que sí, buenos días. Y en este día vamos a escuchar el salmo 95 y nos ponemos en la presencia del Señor para que estas palabras nos iluminen, nos ayuden a guiarnos en el camino, que realmente nos deleite en la mente, pero para ponerlo en práctica, que es lo más importante, que nosotros escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en forma de que nosotros podamos ponerla en práctica. Y empezamos con el salmo 95 que dice, cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra, cantar a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencias, mentiras que el Señor ha hecho el cielo. Familias de los pueblos, amad al Señor, amad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrar en sus atrios trayéndoles ofrendas, postrados ante el Señor en el atrio sagrado, tiemblen su presencia la tierra toda, decida los pueblos, el Señor es rey, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno a todos los, a todos rectamente. Pues hermanos, está, está, este salmo, en realidad, es, es, es muy claro lo que nos, nos está diciendo. En, en, este, en, al principio, dice que nosotros debemos de cantar al Señor un cántico nuevo, ¿no? Cantar al Señor toda la tierra, y eso quiere decir que debemos de alabarle al Señor, todos, la tierra, el pueblo, todos debemos de alabar al Señor, porque Él es todo, y nosotros debemos de concentrarnos solamente en Él. A pesar de todos nuestros problemas, a pesar de todo lo que nos esté pasando, nosotros debemos de siempre tener a nuestro Señor Jesucristo en el centro de nuestra vida. Y quiere que todo el pueblo, la tierra, todos, alabemos y aclamemos su nombre. Y luego sigue al decirnos que, porque grande es el Señor, y Él es digno de alabanza. Entonces tenemos que alabarle a Él. Y nos dice, bien claro, que todos los otros dioses son puras apariencias. Y es muy cierto, hermanos, ese, ese, ese pedacito del salmo está muy claro, especialmente en este mundo que vivimos. Pues los dioses de los gentiles son apariencias, mientras el Señor ha hecho el cielo. ¿Y qué es nuestro plan? Nosotros debemos de siempre estar todos los días preparándonos para llegar al cielo. Ese es nuestro plan aquí. Y nosotros debemos de prepararnos para llegar al cielo. Ahora todos los dioses que nosotros alabamos aquí, la gente alaba, que viene siendo el dinero, viene siendo los carros, viene siendo la casa más grande que pudieras tener, que la bolsa más, este, de la mejor marca, la ropa, todos esos son dioses y son apariencias. Porque nosotros todos los, la gente quiere quedar bien y tener más y más y más. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pensar que lo que debemos de hacer nosotros es prepararnos más y más y más para llegar al cielo. Eso es lo que debemos de hacer. Prepararnos. ¿Y cómo debemos de prepararnos? Alabándole al Señor. Las familias de los pueblos, dice aquí, aclamar al Señor, aclamar la gloria y el poder del Señor, aclamar la gloria del nombre del Señor, entrar en sus atrios trayendo ofrendas. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo debemos de prepararnos para llegar al cielo? Haciendo, haciendo obras, trayéndole a Dios ofrendas, que viene siendo ofensándonos, asistiendo a la misa, decirle al Señor Jesucristo, gracias, gracias por las maravillas. Nosotros debemos de siempre acercarnos a Él para llegar al cielo. Él es nuestro Dios. Él es nuestra maravilla. Y sin Él nosotros no vamos a llegar al cielo. Y eso es lo que debemos nosotros de aclamar. Y luego dice aquí, postrarnos ante el Señor en el atrio sagrado. ¿Qué es el atrio sagrado para nosotros? La misa. Y ir a alabarlo. Donde está su presencia. ¿Dónde es eso? Allí es donde debemos de estar. En el Santísimo. Con el Santísimo. Y lo dice muy claro. Es bien simple. Dios nos da la palabra y nosotros debemos de entenderla, descifrarla y actuar. A pesar de toda la pandemia, a pesar que a veces no tenemos trabajo, no sabemos cómo vamos a pagar la renta. Todo eso se lo tenemos que entregar al Señor. Porque entonces estamos cuestionando su poder. Nosotros no debemos de cuestionar su poder. Porque su poder es infinito. Y para él nada es imposible. Pero confiamos en las cosas del mundo. Confiamos que el carro más hermoso del último modelo nos va a servir hasta el fin. Pero nos saca más dinero. Nos saca más composturas. Nos saca, nos saca y nos saca. La bolsa más moderna que las mujeres pudiéramos usar. Es más envidia que estamos creando con las demás personas. A traernos atención a nosotros. Y realmente nosotros no somos los que necesitamos atención. Los que necesitamos atención no somos nosotros. Es Dios que necesita nuestra atención. Y ahí es donde nosotros estamos equivocados. Tenemos una casa donde vivir, donde dormir, llegar en paz. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos los cinco recámaras. No necesitamos el jardín más grande para traer a todo mundo a tomar, a comer. Pero al fin del día no invitamos a nuestras amistades. Vamos a misa. Vamos al Santísimo. Vamos al Rosario. Ahí sí no invitamos, hermanos. Y eso son las acciones que debemos de concentrarnos para llegar al cielo. Porque con la bolsa, el carro, la casa, el último modelo, de todo lo que uno quiera, no nos va a llevar más que a la quiebra. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos realmente lo que nos está diciendo y realmente actuemos para llegar al cielo. Porque qué es lo que queremos llegar con las cosas mundanas. es lo que vamos a crear. Porque el día de mañana que no tengamos nada y nos falte, nos falte cómo pagar la renta, cómo pagar el carro, las amistades, y el quien dirá, no nos van a proveer. El único que nos va a ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno entrega todo a Él y alaba a Él, le canta a Él, le aclama a Él, tenemos todas las bendiciones y no debemos de preocuparnos de nada. Y les dejo este, este mensaje para que entiendan que realmente en este momento hay que alabarlo, glorificarlo e infinitamente darle las gracias por todo lo que tenemos. Él es nuestro Dios. Y que Dios los bendiga, que estén siempre concentrados en el Señor, que es lo más importante en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Pues al principio del Salmo, el salmista nos dice, ¿verdad? Que cante, que cantemos, ¿verdad? Que bendigamos toda la tierra. Y también dice que día a día, ¿verdad? Así como en cierto texto de la Biblia dice que la tierra sufre, pues como una, da un ejemplo, ¿verdad? Como dolores de parto, ¿verdad? Y yo creo que nosotros como mujeres entendemos lo que quiere decir esta palabra, ¿verdad? De cómo el sufrimiento de la tierra sufre como un dolor de parto, ¿verdad? Y esto es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo con nuestro pecado, ¿verdad? Pero nuestra alabanza, mira hasta dónde, hasta dónde le alabó y le glorificó nuestra hermana Liz con este ejemplo de este hermoso Salmo. Pues entonces vamos a hacer este caso en esta recomendación del salmista, ¿verdad? En el que cantemos y alabemos el nombre de nuestro Señor este con una alabanza a nuestro hermanito Jorge. Una alabanza. Alegre, ahorita vamos a irnos alegre, ¿verdad? Porque estamos alegres en el Señor. Amén. Amén. En realidad esta reflexión es maravillosa esta mañana, ¿verdad? Y Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Esperemos que en esta mañana tú que nos estás escuchando, que estás mirando este programa, verdaderamente nos podamos consagrar en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él es todo. Mi alma dolorada, 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 el sol de la trompeta, mi alma dolorada. Levantaré. Levantaré mis manos, mi alma dolor, mi alma dolor, mi alma dolor, En los manos pidiendo a mi señal Que el espíritu ya cumpliera en el sol Mi alma morada, mi alma morada Pasó su nombre, mi alma morada Mi alma morada, mi alma morada Pasó su nombre, mi alma morada Ahora mucha gente dice que yo no te puedo amar Que todo será posible, pero no puedo cambiar Ahora mucha gente dice que yo no te puedo amar Que todo será posible, pero no puedo cambiar Ma' yo te amo, ma' yo se amo, ma' yo se amo, ma' yo se amo Por eso quiero vivir, para amar tu señor Por eso quiero vivir para mí yo Mi alma volará, mi alma volará A sólo la profeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará A sólo la profeta, mi alma volará Ay, pues hermosísima alabanza, ¿verdad? Mira nada más cuando glorificas y alabas el nombre del Señor, ¿verdad? Cómo tu alma vuela como ese sonido de trompeta, ¿amén? Y pues hoy en esta mañana mi hermanita Marta Enrique nos va a dar una reflexión Me imagino que ya ella debe haber escuchado lo que es el Evangelio de hoy El Salmo de hoy, ¿verdad? Cómo nos lleva a esta presencia de Dios, ¿verdad? Ahí en el cual nos dice lo especial que somos cada uno de nosotros, mis hermanos Vamos a escuchar la reflexión de nuestra hermanita Marta Enrique Este campo Amén Amén Más volumen al micrófono Mi Jesús, mi Señor Ten compasión de mi dolor Hoy te pido Que no olvides esta cruz de mi vida Solo te pido Señor, ten compasión de mí Como lo hiciste con un buen ladrón En esta mañana Yo no sé cuál es la cruz que cada uno de nosotros, de los oyentes, están cargando Quizás es una enfermedad Quizás es falta de trabajo Quizás es dolor en el corazón Pero esta mañana Pero esta mañana, mi hermano, mi hermana Vamos a pedirle al Señor con un corazón sincero Que tenga compasión Sabemos que nosotros ninguna cruz la podemos cargar solo Pero vamos a hacer lo que es el cineo Vamos a decirle a Jesús que nos ayude a cargarla Porque nosotros solos no podemos Yo te digo aquí que estás escuchando Que pidas con fe Y que le digas al Señor en este momento Que te ayude a cargar esta cruz Que te dé la fuerza para seguir luchando hasta el final Así sea una enfermedad Así sea un problema Así sea un hijo en drogas Así sea violencia doméstica Que te ayude con esa cruz hasta llevarla hasta el final Y que no reneguemos Sino que busquemos la misericordia de Dios Para que Él nos ayude Para que la carga sea más liviana Pero te voy a decir aquí en el nombre de Jesús Si tienes problemas en tu hogar Por favor no te desquites con tus hijos No te desquites con tus hijos Porque estos hijos Dios te los prestó con un propósito No reniegues de tus hijos Simplemente déjate guiar por Jesús Y Jesús te va a ayudar Pero créelo mi hermano Créelo porque Jesús es tu ayudador Quizás no puedes si te desesperas Y hasta gritas Y hasta pidele al Señor que te dé paz Porque el Señor es paz Y el Señor es el que tú vienes cargando Él quiere tener compasión de ti Y quiere tener compasión de cada uno de nosotros Pero hay que estar dispuestos a tener ese corazón abierto Y no ponerle condiciones a nuestro Dios Jesús te quiere ayudar En esta mañana Porque nos ha venido hablando el Señor De que cantemos al Señor la tierra entera Que cantemos Pues vamos a cantar mis hermanos Vamos a la mano a Dios No te importa El problema que te estés pasando Y quizás tú puedes decir Eso dice ella Porque ella No, también aquí hay problemas También aquí hay cruces que vamos cargando También aquí hay problemas Situaciones difíciles Pero nuestra refugia es el Señor Jesucristo Refugiate en el Señor Jesús Cuando sientas que ya no puedes Solamente pídele que te ayude Que tenga compasión y misericordia en ti Y te aseguro que cada uno de mis hermanos Que están en el panel Tienen sus cruces de diferentes maneras Pero las van cargando Pero no las van cargando solas Porque Jesús les va ayudando Cada uno de ellos Van cargando esas cruces Como nosotros también Y tú que estás escuchando Y que estás mirando Dile a Jesús que te ayude en ese problema Que tú no puedes Pero créele a Jesús Créele a Jesús A Jesús hay que créele Con ese corazón sincero Hay que tener la fe y la certeza De que Jesús va a orar En esa necesidad Que tú estás pasando esta mañana Entonces vamos a escuchar Vamos a escuchar este canto Este canto Y es la oración Que el Señor me reveló Que hiciera oración Así es que vamos a escucharlo Hay que escucharlo Y si lo escuchas tarde Medítalo Y cuando vienes a cumplir Esa acumulación al Señor Para esa cruz Que tú vas cargando No son cruces Son pequeñas tribulaciones Estamos pasando dificultades Enfermedades Y yo solamente lo veo Y yo solamente lo veo Como leves tribulaciones Porque cuánto más pasó Jesús Para tu salvación Y para la mía Entonces nuestra situación No es nada Ante los ojos de Dios Ante el poder de Dios Pero tenemos que buscarlo acá Así es que escuchemos Escuchemos Que puedas agarrarte Esa es una palabrita Del mensaje de este día Y que lo podamos aplicar En nuestra vida Con nuestra familia Con nosotros No dejes que el enemigo Te arrastre No dejes que la depresión Te tumbe No dejes que la tristeza Te domine No dejes Porque Jesús Te quiere ayudar Con esa tristeza Vamos a pedir A caminar Que te trajo Por aquí Por favor Mi Jesús Señor Tengo pasión De mi honor Hoy te pido Que lo quites Esta cruz No sé De mi vida Solo te pido De mi vida Para llevarlo Hasta el final Que te dé fuerza Para llevar esa cruz Hasta el final Señor Tengo pasión De mi vida Todo lo existe Con el buen ladrón Señor Tengo pasión De mi vida Todo lo existe Con el buen ladrón Gracias Señor Gracias Señor Que Dios les bendiga A cada uno de ustedes Y a cada uno de nosotros También Y sigamos en esa presencia Divina Esperando A ver que el Señor Tiene en este platillo Fuerte Porque nos ha venido Hablando Desde que empezamos Se puede sentir Esa presencia Del Espíritu Santo Entre nosotros Y cada uno De nosotros Gloria a Dios Pues este Dice La alabanza Verdad Que esta cruz De dolor Verdad Que no No la quite Pero que Nos dé La capacidad O la fuerza De llevarla Hasta el final Verdad Y pues este Yo creo que Este es el propósito De cada uno de nosotros A veces las cargas Nos quieren doblar Verdad Pero Con la fuerza Y el poder Del Espíritu Santo Pues nos hace levantar Verdad Y esto es lo que Nosotros vamos a reconocer En este día A través de este mensaje Porque Nosotros Somos escogidos Y somos elegidos De Dios Todo aquel Verdad Que ha escuchado Tu mensaje Que ha puesto Atención A sus palabras Este Dice La apocalipsis Verdad Que Este Que el que tenga oídos Que escuche Verdad Y que entonces Este Pues cada uno De los que ha escuchado Ya la palabra De Dios Este Y la ha llevado En su corazón Pues ya es parte De ese sacrificio Y ya es parte De ser elegido De Dios Tú eres parte De Dios Yo soy parte De Dios Eres parte De su sacrificio Soy parte De su sacrificio Y la cruz Pues hay que llevarla Hasta el final Así como él Este Nos dio Este gran ejemplo Vamos a A pedirle a mi hermanita Tofi Que nos dé la oración Para nuestra hermana Marta Que viene hoy A darnos Este Platillo fuerte Como dijo La otra Este Marta Verdad Que hoy Este Pues se quite La piedra De cada uno De nuestros Hogares Para que este Mensaje Llegue A cada uno De nuestros Oídos A cada uno De nuestros De nuestros Corazones Amén 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 Claro que sí Con muchísimo gusto Es un privilegio Para mí En esta mañana Poder Hacerle Esta oración Verdad Esa mil De oración A nuestra hermana Marta Morales Entonces Nos ponemos En la presencia De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En esta mañana Señor Jesús Ponemos Ante tus Benditas Manos Señor A nuestra Hermana Marta Morales Padre Santo Para que Que seas Tu Seas tú El que Por medio De ella Señor Pongas En sus Labios Ese Mensaje Que quieres Que Escuchemos Cada uno De los Que estamos Aquí Señor Viendo Este Programa Escuchándolo Señor Los que Estén En cualquier Parte del Mundo Señor Que puedan Estar Viendo Este Programa Señor La ponemos En tus Benditas Manos Señor Úngela Señor De pies A cabeza Señor Con tu Bendita Y Poderosa Sangre Preciosa Señor Te Dámate Sobre Ella Escrito Santo Señor Para que Seas Tu Padre Seas Tu Señor Y no Sea Ella Padre Abandónate En Ella Para que Ella Se Abandone En Nosotros Señor Haznos Señor A todos Los que Estamos Oyendo Bien De Este Programa Haznos Y Danos Un Oído Señor Sensible Señor Danos Una Mente Señor Abierta Y Un Corazón Sobre Todo Abierto Abierto Totalmente Para ese Mensaje Que Nos Traes El Día De Hoy Señor Y Te La Ponemos En Tus Manos Señor Y También En Las Manos De Mamita María Porque Donde Está Está También Donde Estás Tú Siempre Está Mamita María Ahí Al Lado Tuyo Entonces También Madre Mía Santísima Te La Ponemos En Tus Manos Para Que Le Cubras Con Este Hermoso Manto Lleno De Estrellas De Luz Señora Que Tienes Para Que También Señora La Ayudes Tú También Señora A Traer Nos Esa Palabra De Tu Hermoso Y Amadísimo Todo Esto Te Lo Pedimos Señora Y Señor En Tu Bendito Nome Amén Amén Pues Bienvenida Una vez Más Mi Hermanita Marta Gracias Por Haber Hecho El Tiempo De Estar Con El Señor Y Que Este El Señor Sea El Que Le Ha Dado Las Palabras En Su En Su Corazón Para Que Así Mismo Se Dirija A Este Pueblo De Dios Amén Bienvenida Amén Gracias A Todos Ustedes Que Tengan Un Lindo Y Bendecido Día Comenzamos Con La Oración De Nosotros Los Misioneros De La Congregación San Juan Apostol Evangelista Siempre Comenzamos Y Dice Así Bendito Sea El Santísimo Sacramento Del Altar Sea Por Siempre Bendito Y Alabado En Todos Los Sagrarios Del Mundo Entero Y La Santísima Virgen María Concedida Sin mancha Del Pecado Original Desde El Primer Instante De Su Ser Natural Amén San Juan Apóstol Evangelista Luega Por Nosotros Madre De La Divina Misericordia Luega Por Nosotros Santa María De Guadalupe Ruega Por Nosotros Santa Marta Ruega Por Nosotros Santos Y Santas De Dios Rueguen Por Nosotros En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén El Espíritu Santo Siempre Este En Nuestra Presencia Y Que Sea Él Quien Nos Utilice Como Él Quiere Nosotros Somos Simplemente Instrumentos En Las Manos Del Señor Amén Gloria a Dios Y Como El Tema De Hoy Es Elegidos Y Escogidos Por Dios Tengo Una Lectura Que Quisiera Compartir Y Está Tomada Del Evangelio Según San Juan Capítulo 15 Versículo 19 En Adelante Amén Señor Que por Tu Palabra Seamos Sanos Y Salvos Y este Es El Testimonio De Juan Cuando Los Judíos Enviaron Desde Jerusalén Sacerdotes Y Le Levitas A Preguntarle ¿Quién Eres Tú? Él Contestó Y No Negó Yo No Soy El Cristo Y Le Preguntaron ¿Qué Pues Eres Tú Elías? Él Dijo No Lo Soy ¿Eres Tú El Profeta? Respondió No Entonces Le Dijeron ¿Quién En El Desierto? Rectifiquen El Camino Del Señor Como Dijo El Profeta Isaías Habían Sido Enviados Por Los Fariseos Y Le Preguntaron ¿Por Qué Pues Bautizas Si No Eres El Cristo Ni Elías Ni Profeta Juan Les Respondió Yo Bautizo Con Agua Pero En Medio De Ustedes Está Uno A Quien No Conocen Que Viene Detrás De Mí A Quien No Soy Digno De Desatarle La Correa De Sus Sandalias Esto Ocurrió En Betabara Al Otro Lado Del Jordán Donde Estaba Juan Bautizando Al Siguiente Día Ve A Jesús Venir Hacia Él Y Dice He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Este Este Es Por Quien Yo Dije Detrás De Mí Viene Un Hombre Que Se Ha Puesto Delante De Mí Porque Existía Antes Que Yo Palabra Del Señor Gloria Es Bien Interesante Este Pasaje Bíblico Pero Vamos A Comenzar Explicando A Que Se Refiere La Palabra Al Decirnos Que Somos Elegidos Y Escogidos Por Dios Todos Somos Elegidos Y Escogidos Por Dios De Una U Otra Forma Unos Más Activos Otros Menos Otros En Silencio Otros En Oración Pero Todos Tenemos Una Misión Dentro Del Plan De Nuestro Señor Jesucristo Se Refiere A La Invitación Para El Hombre A A Aceptar La Salvación Y Todos Necesitamos Aceptar Que Dios Es El Único Que Puede Proveer La Estamos Invitados A Comprender Su Plan A Arrepentirnos De Nuestros Pecados Y A Recibir El Espíritu Santo Ser Escogido Mis Queridos Hermanos Requiere De Una Decisión Personal E Íntima Depende De Cada Uno Aceptar Ese Llamado Y Actuar De Acuerdo A Él Porque Dios Nos Da El Libre Adverío De Decidir Porque Con Esa Decisión Viene Un Compromiso Dios Elige Y Escoge A Las Personas Pero Deben Permanecer Firmes Y Obedientes A Su Palabra Al Oír Su Palabra Debemos Tomar La Decisión De Confiar En Él Creer En Su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Y Ser Sellados Por El Espíritu Santo Maravilloso Es El Señor Tenemos Como Juan El Bautista Predicaba Tenemos Que Arrepentirnos De Nuestros Pecados Aumentar La Fe Y Actuar De Acuerdo A Nuestro Bautismo Ser Elegidos Implica Ser Obediente Y A veces Pensamos Que Es Fácil No Mis Queridos Hermanos Ser Obediente A La Palabra Del Señor Cuesta Y Si Te Cuesta Estás En Buen Camino Porque Nosotros Tenemos Que Cumplir Con Nuestras Responsabilidades Como Cristianos Debemos Ser Fieles Esta Palabra Que Ya Es Es De Los Valores Que Mucho Se Está Perdiendo Tenemos Que Ser Fieles Y Actuar De Acuerdo A Nuestras Creencias Mis Queridos Hermanos Y Ser Perseverante En Este Mundo De Hoy En Que Nos Abaten Y Nos Bombardean Con Con 20 20 Mil Doctrinas Falsas Con 20 Mil Pensamientos Extraños Tenemos Que Ser Firmes En Nuestras Creencias Y Perseverante En Nuestra Fe Porque Nuestra Esperanza Es La Vida Eterna La Resurrección Nuestro Señor Jesucristo Murió Y Padeció En La Cruz Por Nuestros Pecados Pero No Se Quedó Ahí En La Resurrección Abrió El Cielo Para Nosotros Y Lo Abrió Para La Vida Eterna Maravilloso Es El Señor La Biblia Está Llena De Ejemplos De Hombres Y Mujeres Escogidos Y Llamados Y Comprometidos Con La Palabra Del Señor Pero En Este Día Vamos A Hablar De Juan El Bautista De Juan El Bautista Porque Dios Nos Llama A La Penitencia Y A La Conversión Y Ese Era El Llamado De Juan El Bautista En El Desierto Rectifiquen Sus Caminos Al Señor Podemos Podemos Permanecer Fieles Después De Ser Escogidos Porque Somos Parte Del Pueblo Escogido De Dios Dios Eligió Y Escogió A Un Hombre Humilde Y Sencillo De Fe Pero Recto Celoso De Las Enseñanzas Su Símbolo Es El Fuego Purificador Ese Fuego Purificador Que Proviene Del Espíritu Santo Que Proviene De Dios Mismo El Elías Es El Hombre De Dios Defensor Del Altísimo Que Tiene Sus Propias Fragilidades Como Tú Y Como Yo Porque Es Un Ser Humano Su Nombre Significa Dios Es Yahvé En el Primer Libro De Reyes Nos Describe A Elías Que Es Un Profeta Grande En El Antiguo Testamento Grande En Obras Y Palafras Y Que Tanto Los Musulmanes Los Católicos Y Los Judíos Lo Tienen Como Un Profeta Del Altísimo Lo Describe Como Fuego Y Su Palabra Abrazadora Como Antorcha Porque Así Es El Fuego Consumidor De Nuestro Señor Jesucristo A Través Del Espíritu Santo En Ese Tiempo El Rey Abad Bajo La Influencia De Su Esposa Jezebel Mandó A Construir Templos Imágenes E Ídolos Y El Pueblo Se Apartó Del Camino Del Señor Y Comenzaron A Adorar A Baal Tan es Así Que Fueron Eliminando Los Profetas De Yahvé El Elías Protestó Contra La Corrupción De Su Época Así Como La Iglesia Hoy En Día En Estos Momentos Protesta Contra La Corrupción Rampante Que Hay En El Mundo Que Muchas Veces El Papa Francisco Se Ha Pronunciado Respecto A Eso Elías Vestía De Manto Una Flanja De Piel En La Cintura Era Un Hijo Del Desierto Va Y Le Anuncia Al Rey Que Si No Para La Idolatría Va A Decretar A Través De Dios Una Sequía Y Se Va Comienzan Los Tiempos De Sequía Entonces Isaías Isaías Le Le Propone Al Rey Que Invocaran Al Pueblo Invocaran A Los Profetas De Abal Y Él Iba Invocar Allá De Dios Cada Uno Hizo Un Altar Los Profetas De Abal Hicieron Su Altar Y Comenzaron A Adorar A Glorificar Y A Pedir Y A Pedir Hasta La Tarde Y Nada Pasó El Profeta Elías Cogió Su Altar La Leña Le Echó Agua Hizo Una Canal Alrededor Del Altar Y Echó Agua E Invocó Oró A Dios Yahvé Dios Del Altísimo Que Bajara Fuego Del Cielo Y Así Se Hizo El El Pueblo Proclamó Y Alabó A Yahvé Como Dios Su Señor Y Su Creador Elías Preparó El Camino Para Que Ese Pueblo Que Estaba A Espaldas De Dios Caminara De Nuevo Junto A Su Creador Mientras Conversaba Con Eliseo Elías Su Hijo Espiritual Fue Arratado Al Cielo En Un Carruaje De Fuego Según Malaquías Capítulo 4 Versículo 3 Dios Perseveró Al Profeta Para Confiarle Una Misión Final Para El Final De Los Tiempos De Ahí La Biblia Vuelve A Mencionar A Elías En La Transfiguración Junto Con Moisés Hablando Con Jesús El Señor Es Tan Maravilloso Y Tan Grande Como Escoge Como Llama A Hombres Comunes Y Corrientes Y Los Llena Del Espíritu Santo Y Los Convierte En Hombres Este Para Una Misión En Específico Pero Hablemos De Juan El Bautista Juan El Bautista Su Padre Es Zacarías Que Es Sacerdote Era Sacerdote Y Su Madre Era Isabel Descendiente De Aarón Eran Dos Personas Justas Pero De Edad Avanzada Que Habían Orado Mucho Tiempo Para Tener Hijos Pero No Habían Podido Tener Hijos Mientras Oficiaba Delante De Dios Le Tocó Entrar Al Santuario A Quemar El Incienso Se Le Aparece El Ángel De Dios Y Le Dijo Que Isabel Dará A Luz A Un Hijo A Quien Llamará Juan Temeroso Estaba Zacarías Al Escuchar Esto Y Dudó Al Dudar El Ángel Le Dice Ese Niño Será Grande Delante Del Señor Y Estará Lleno Del Espíritu Santo Desde El Seno De Su Madre Pero Tú Quedarás Mudo Hasta Que El Niño Nazca Cuando El Niño Nació Isabel Quería Ponerle Juan Pero Le Decían Tú No Tienes Descendientes Que Se Llamen Juan Porque Juan Zacarías Escribió En Una Tabla Su Nombre Es Juan Y Ahí Comenzó A Hablar El Señor Le Devolvió Y Habla Y Que Cuando El Señor Obra El Señor Obra De Maneras Maravillosas Y Estupendas No Hay Nada Imposible Para Ese Dios Todopoderoso Mis Queridos Hermanos Nada Un En Hebreo Quiere Decir Yabé Tiene Misericordia En Su Vida Pública Se Fue Al Desierto A Predicar La Palabra Del Señor En El Desierto Y Aquí Es La Similitud Entre Elías Y Juan El Bautista Juan El Bautista También Está Vestido De Piel Con Un Cinturón En Su Cintura De Cuero Predicándole A Toda La Región De Judea Conviértase Porque Reino De Dios Está Cerca Comienza La Predicación De La Conversión Y El Arrepentimiento Para Preparar Los Corazones Del Pueblo Para Cuando Venga El Mesías Prometido Juan El Bautista Comenzó A Bautizar En El Río Jordán A Todo Aquel Que Se Arrepentía De Sus Pecados Y Lo Bautizaba Porque Después De Confesar Que Hay Un Solo Dios Que Nos Arrepentimos De Nuestros Pecados En Es En Ese Momento En Que El Sacerdote Nos Dice Te Absuelvo En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Nuestra Alma Queda Limpia Pero Pero En El Tiempo De Juan El Bautista El Baño El Bautizo Significaba Es También Un Ritual De Limpieza Exterior Que Para Los Fariseos Significaba Que Venía Un Cambio Que El Mesías Probablemente Estaba Cerca Porque Según Su Historia Cada Vez Que El Pueblo Se Retiraba De La Presencia Del Señor El Suscitaba El Señor Escogía A Una Persona Para Que Le Hablara Al Pueblo Y Lo Llevara De Nuevo A La Presencia De Dios Y Por Eso Era Que Los Fariseos Le Hacían Tantas Preguntas A Juan El Bautista Y Él Siempre Hablaba Con Una Negativa Le Preguntaron ¿Eres Juan El Bautista? Y Él Dijo No No Soy Juan El Bautista ¿Eres El Mesías? No No Soy Mesías ¿Quién Eres? El Precursor El Que Viene A Abrir El Camino Para Que Esos Corazones Estén Abiertos Y Dispuestos A Coger La Palabra El Reino De La Salvación De Nuestro Señor Jesucristo Los 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 Judíos No Querían Simplemente Saber Si Si Que Era Lo Que Él Estaba Haciendo Porque Lo Estaba Haciendo Querían Saber Si Él Era El Mesías Pero Juan El Bautista Disminuía Para Que Jesús Fuera Subiendo Fuera Creciendo Así Es El Camino De Los Que Siguen El Señor Juan No Es Elías Pero Jesús Dice Que Jesús Jesús Explicó Que Elías Viene Con El Que Juan El Bautista Viene Con El Espíritu De Elías Porque Y así Se Lo Informó El Ángel A Isabel A Zacarías Perdón A Zacarías Así Se Lo Informó A Zacarías Vendrá Con El Espíritu Y El Poder De Elías Y Jesús Dice Y Voy A Leerlo Literalmente Si Quieres Admitirlo Él Es Elías El Que Iba A Venir El Que Tenga Oídos Que Oiga Esto Esto Era lo Que Había Anticipado El Ángel A Zacarías Jesús Reconoce Que No Hay Un Profeta Más Grande Que Juan El Bautista Que Juan El Bautista Vino A Preparar Sus El Camino Del Señor Hoy En Día ¿Cuáles Son Nuestros Ídolos Porque En Determinado Momento Hemos Sido Idólatras ¿Cuál Ha sido Nuestros Ídolos? La Riqueza El Mundo La Fama Tener Cosas Mis Queridos Hermanos Ahí No Está La Felicidad Mucha Gente La Busca Ahí La Idolatría Está En Este Mundo A Tal Grado Que Los Satanistas Construyen Templos Y Promueven Misas Satánicas Estamos En Guerra Contra Satanás El Señor Nos Ha Llamado Nos Ha Escogido Para Para Seamos Nosotros Su Voz En Este Desierto Para Que Nosotros Aclamemos A Él Para Que Tú Y Yo Mis Hermanos Nos Arrepentamos De Nuestros Pecados Estamos De Espaldas A Nuestro Dios Y Creador A La Santísima Trinidad Mis Queridos Hermanos Hoy Es El Día Que El Señor Te Dice Vuelve A Mí Arrepiéntete Vuelve A Mis Brazos Vuelve A Mi Casa Te Estoy Esperando Pero Depende De Ti Y Depende De Mí Eso Conlleva Una Responsabilidad No es Solamente Decir Señor Señor Sino Es Hacer Su Palabra Y El Señor En Su Palabra Ha Sido Fuerte En El Día De Hoy Fuerte Porque No Nos Podemos Dejar Engañar Por Farsas Doctrinas Ni Podemos Dejarnos Engañar Por El Demonio Que Lo Que Lo Viene Es A Dividir A Separar Y A Traer Discordia Por Eso Mis Queridos Hermanos Tenemos Que Estar Preparados No Podemos Dejarlo Para Mañana No Si Mañana Es Otro Día No Mañana Probablemente No Llegará Quien Quien Nos Garantiza Que Estemos Mañana Vivos Pero Yo Te Garantizo Mis Queridos Hermanos Que Si Tú Te Arrepientes Que Si Tú Aceptas Al Señor Que Si Tú Vas A Misa Que Si Tú Lo Comes En La Eucaristía Y Lo Haces Parte De Y De Tu Vida Yo Te Garantizo Porque Lo Dice La Palabra Lo Dijo El Mismo Jesucristo Y Se Lo Dijo Al Ladrón A Su Lado Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Y Eso Fue Una Promesa No Lo Digo Yo Lo Dice Él Estas Palabras En El Día De Hoy Han Sido Fuertes Porque El Señor Necesita Abrir Nuestro Corazón Endurecido Indiferente Ante La Palabra De Dios Indiferente A Todo Lo Relacionado Con La Iglesia Y Con La Religión Si Soy Católico Pero No Voy A Misa No Confieso No Comulgo No Me Preocupo De Que Mis Hijos Tengan Los Sacramentos Y Que Estás Esperando Mi Hermano Que Estás Esperando Hoy Hoy Es El Día Comienza Ya El Señor Es Grande El Señor Es Poderoso Y El Señor Es Misericordioso Cuando Estamos En La Presencia De Ese Dios Todo Poderoso Él Él Nos Llena De Su Espíritu Y No Importa Las Las Situaciones Que Tengamos Siempre Las Va A ver Pero No Importa Porque Tenemos Lo Más Importante Tenemos A Ese Dios Todopoderoso Que Todo Lo Puede De Nuestro Lado Con Nosotros Y En Nuestro Corazón No Estamos Solos Nunca Estaremos Solos Si Nos Agarramos De La Mano De Nuestro Señor Jesucristo Y Le Pedimos La Intercesión A Nuestra Madre La Santísima Virgen María Mis Queridos Hermanos Que El Señor Los Bendiga Pero No Quiero Terminar Sin Antes Compartir Con Ustedes Una Oración Hermosísima Que Encontré Para Juan El Bautista En Situaciones Difíciles Y Dice Así Bendito San Juan Bautista Que Fuiste Elegido Para Anunciar A los Hombres La Venida Del Cristo Guía Nuestros Pasos Por La Senda De La Justicia Y La Paz Alcánzanos Del Señor Su Misericordia Y Perdón Glorios Gloriosísimo San Juan Bautista Precursor De Mi Señor Jesucristo Lucero Hermoso Del Mejor Sol Trompeta Del Cielo Voz Del Verbo Eterno Consígueme Del Señor La Benevolencia Bendición Tú Eres El Mayor De Los Santos Y Al Fériles Del Rey De La Gloria Que Eres Más Hijo De La Gracia Que De La Naturaleza Y Por Las Razones Poderosísimas En El Cielo Consígueme Del Señor Su Clemencia Y Protección Glorioso San Juan Bautista Hoy En Mi Desespero Te Ruego Que Me Ayudes En Estos Duros Momentos Necesito Tu Valioso Auxilio Mediante El Señor Para Que Me Conceda Lo Que Te Pido Mártir Invencible Que No Desoigas Mis Penas Y Por Mis Y Por Los Privilegios Con Que Te Enriqueció Dios Consigue Que Mi Pedido Sea Concedido Lo Antes Posible Si Es Conveniente Para Mi Salvación Y Si No Una Perfecta Resignación Con Abundante Gracia Y Haciendo Mi Amigo De Dios Me Asegure La Felicidad Eterna De La Gloria Amén De Dios Bendiga Amén Bendito sea Dios Gracias Señor Por Este Mensaje Hermosísimo Que Dios Siga Bendiciendo A Cada Uno De Nos Siga Nutriendo Con Estos Hermosos Mensajes Vamos A Continuar Con Este Con Una Alabanza Vamos A Prepararnos Con Esta Alabanza Para Que Así Continuemos Con El Programa Que Ya Mi Hermana Sofía Se Vaya Preparando Con Esta Oración De Sanación Según Este Espíritu Le Haga Inspirado A Mi Hermana Sofía Te Damos Gracias Señor Jesús Por Tu Bendición Por Tu Protección Sobre Cada Uno De Nos Nos Señor Te Alabamos Y Te Glorificamos Señor Jesús Por Esta Maravillosa Por Este Maravilloso Tema Señor Por Todo Lo Que Haces De Nuestras Vidas Amén Amén Señor Señor No soy Tinto Que Vengas A Mí Pero Una Palabra Tuya Una Palabra Tuya Basta Estaba pasando a dormir Hoy en la caja de mi vida Tú estás pasando Quédate Como a ser de largo Que aquí en mi corazón Ayudar para ti Señor No soy pico que vengas a mí Pero una palabra tuya Una palabra tuya Bastará para sanarme Amén, amén, hermanos Amén, amén, hermanos Y así como nos diste de verdad esta hermosa alabanza de sanación, Señor Que una palabra de él bastaría, verdad Para sanarnos a cada uno de nosotros Los invito a todos ustedes que nos están viendo en estos momentos, verdad De que si gustan cerrar, cierren sus ojos Y en ese momento Veamos, verdad Veamos en nuestro interior, verdad A nuestro Señor Jesucristo, verdad Que se lo tuviéramos enfrente ¿Qué le diríamos a nuestro Señor? ¿Qué le diríamos que quisiera que nos sane a cada uno de nosotros, verdad? Le diríamos que Tal vez ahorita estamos agobiados, verdad Estamos agobiados por Pues por Por la economía Agobiados por deudas que tenemos Agobiados por Por problemas familiares Que estamos atravesando Agobiados tal vez porque en nuestras familias Existe el alcohol Tal vez porque existen las drogas Tal vez porque existe el maltrato ¿Qué le diríamos a nuestro Señor Jesús, verdad? Sánanos Señor en esta Sánanos 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 Agobas Agobi Sánanos Nuestros corazones, verdad Por todas estas cosas que nos están pasando Señor, verdad ¿Qué le diríamos también? ¿Qué le dirían ustedes hermanos? Si los tuvieran enfrente de ustedes Si le dijeran Sáname Señor Sáname de esta alma Sáname de esta mente, verdad De esta mente cochambrosa De esta mente sucia De esta alma sucia Que tenemos a veces De este corazón duro que tenemos De este corazón de piedra que tenemos Que nos lo transforme por un corazón de Este de carne Por un corazón vivo Por un corazón para amar Que nos quite Todo lo malo que tenemos por dentro A veces A veces pedimos, verdad Inconscientemente, verdad Señor, sánanos de esta enfermedad Sánanos Sánanos que tenemos Este, la diabetes Señor Que sánanos por los que tenemos La tiroides Señor Sánanos por los que tenemos Artritis Señor Sánanos por los que Tenemos Tantas enfermedades Que hay en este mundo ¿Verdad? Del cáncer, verdad De esta pandemia, verdad Pero a veces Se nos olvida decirle Que primero nos sane Nuestro corazón Que nos quite Toda envidia De nuestros corazones De nuestras almas Que nos quite todo coraje Que nos quite todo rencor Hacia el prójimo Que nos quite Eso es el desear El mal a nuestros hermanos A veces se nos olvida Decirle eso Señor Sánanos de eso Señor Y hoy vamos a pedirle eso Que nos sane Primeramente A cada uno de nosotros De nuestra mente De nuestros corazones De nuestras almas De toda De toda cosa Que nos perturba Mala Decirle que nos sane De todo eso ¿Verdad? Para poder entonces Ver a nuestros hermanos Con amor Que nos ayude Y que nos dé Un corazón lleno de amor Un corazón De perdón Que podamos perdonar Que podamos Pedir También Entonces Y dámosles Todo eso Al Señor Que nos sane Que sane Todas nuestras heridas Del pasado Que nos sane De todo lo que nos han Hecho en el pasado De De Cosas en la niñez Que Cada uno de ustedes ¿Verdad? Sabe lo que trae Sabe lo que ustedes traen Lo que traen cargado Lo que traen en sus corazones Y como nos dice Esa alabanza ¿Verdad? Que acabamos de escuchar Que Dios Con una sola palabra De Él Hacia nosotros ¿Verdad? Por ese amor Misericordioso Que tiene Hacia cada uno De nosotros Nos sanará Entonces Confiemos hermanos Confiemos Tengamos la fe ¿Verdad? Tengamos la fe De que Dios Nuestro Señor Va a escuchar Nuestros ruegos Que va a escuchar Nuestras peticiones Y que nos va a sanar Nos va a sanar Y nos va a sanar Porque con Cristo Jesús Y con su sangre preciosa Él nos va a sanar De todo mal Entonces No tengan miedo No tengan miedo En ponerse En la presencia De Él ¿Verdad? Y de Cerrar sus ojos Y tener ese encuentro Con Él Y decirle Sáname Señor Sáname Señor Y transforma Mi corazón Señor Y revísteme Señor Con tu manto precioso Que nos revista Con ese manto ¿Verdad? Brillante ¿Verdad? Que estemos siempre así Con un corazón Lleno de De carne Para poder dar amor A los demás Y no odiar más Sánanos Señor Sánanos Te lo pedimos En esta mañana Señor Cada uno de nosotros Que estamos aquí Señor De todos los que nos están Viendo Señor Que nos sanen 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 Bendiciones A cada uno De ustedes Y seguimos Amén Gloria a Dios Bueno Te vamos a pedir Al Señor Por cada uno De los que nos están Viendo También Por las Mamás Y papás Soteros Por las mamás Amarazadas Que ahora Por ahí Andan Algunas Este Le vamos a pedir Al Señor Por ellas Y también Muy en especial Voy a poner A la familia Rez A A mis Sobrinas Nelly Y Tani Que el Señor Las bendiga Y Le pido A cada uno De ustedes Oración Por ellas Porque Están pasando En una necesidad Ahorita Y este Que Dios Las bendiga Donde quiera Que estén En este momento Que las traiga Con bien A su hogar Así que Todo esto Te lo pedimos Señor En tu nombre Y sabemos Que tú Vas a ser El milagro Señor En cada uno De estas personas Que están necesitando Tu ayuda Padre Gracias Señor Nos ponemos En tus benditas Hermanos Y que tú Seas Señor El que nos guíe Y nos lleve A donde quiera Que tú quieras Señor Gracias Señor Pues le damos Las gracias A Dios Por todo lo que Hace en nuestras vidas Por lo que Seguirá haciendo Incluimos también Por todos los enfermos Te da por la salud De Mamá Ina De Doña Josefina También Que Dios Les dé Con la paciencia De seguir adelante Y de verdad De seguir cargando Su cruz Hasta el final Pues no nos queda No nos queda más De agradecer A cada uno De ustedes Que han estado En el panel Hoy con nosotros Mi hermanita Marta Morales A cada uno De ustedes Y pues No sé Si tenemos Tenemos Alguna Alguna Petición En En Los saludos De dar En las transmisiones No sé si tengamos Alguna Recomendación Alguna Petición Mi hermanita Claudia Han estado Han estado Muy poco Calladitos Todos En el internet Me imagino Que estaban Tan ocupados Escuchando el mensaje Que Dios Les estaba dando Pero vamos A darle un saludo Al señor Flores Rodríguez A Laura Isabel A José L. Saldaña Y a Fernando González Y a todos los hermanos Que nos están viendo En todas partes del mundo Especialmente a los que nos están viendo En México Que Dios los bendiga Y saben que pueden escribir Sus peticiones Sus oraciones Sus comentarios También quiero invitarlos Para que se suscriban Al canal de YouTube De Milagros Del Espíritu Santo Y también el de Ingram Productions Y también en Facebook Que nos pidan La solicitud de amistad Para que cuando nosotros Tengamos un programa En vivo Les vayan a tener Una notificación Que Dios me los bendiga No sé si ya Ya leyeron Todo lo que estaba En el mensajero Que decía Que quiero rezar Por el joven Luis Ángel Para que Dios Le dé la paz Y la tranquilidad De su alma Corazón Mente Para todas las mujeres Embarazadas Para que Dios Las proteja Y las bendiga Y para todos los bebés Del mundo Para el señor Albino Que Diosito Los siga bendiciendo Y de que le den Una medicina Que realmente le ayude Que pueda vencer El virus Por todos los enfermos Le vamos a pedir a Dios Que nos dé sanación Salvación Misericordia Para todas las madres Especialmente Las madres solteras Para que Dios Las ayude Para que Jesús Sea Su roca Y su fuerte Y vamos a agradecer Y vamos a agradecerle A Dios Por todas las personas Que han estado Viendo este programa Que la luz De Jesucristo Brille sobre todos Ustedes Y nos vemos Y nos vemos la próxima semana Amén Nos vemos Y nuevamente Gracias a cada uno De ustedes Y gracias por cada uno De estas personas Que nos han permitido Entrar a su hogar Que Dios le siga bendiciendo Amén Vamos a terminar Con una alabanza Mi hermanito Para concluir Con este hermoso programa Ven En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Gloria a Dios Y quien es el que vive Cristo Y a su nombre Gloria A Cristo Gloria a Dios Y Dios le bendiga A todos ustedes En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos a salazar Señor Con paz de los y nada Vamos a salazar Señor Con paz de los y nada Así 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 con mucha alegría y con su voz con mucha alegría y con su voz en este no se oye lo que la tierra se canta en este no se oye lo que la tierra se canta vamos todos a alabar al Señor con puertas visitadas vamos todos a alabar al Señor con puertas visitadas así, así, así se alabó a Dios así, así, así se alabó a Dios Gloria a Dios que el Espíritu del Señor estará contigo en este soñecito hermano mi hermana alaba lo que vives en este no se oye lo que la tierra se canta en este no se oye lo que la tierra se canta vamos todos a alabar al Señor con puertas visitadas vamos todos a alabar al Señor con puertas visitadas así, así, así se alabó a Dios así, así, así se alabó a Dios con mucha alegría y en su gozo alábale porque Jesús está vivo y está entre nosotros gracias Señor gracias por tu gran amor y tu gran misericordia Señor gracias Señor por el don de la vida bendito sea que Dios les bendiga y que pase muy buen día adiós adiós gracias, gracias a todos, bendiciones hasta luego hasta la próxima semana un abrazo un abrazo a distancia gloria a Dios gloria a Dios gracias, gracias conmigo esta paloma no es paloma cualquiera esta paloma blanca llena mi vida entera esta paloma blanca no es paloma cualquiera esta paloma blanca llena mi vida entera